Estoy, bueno, estoy tiritando, más que frío estoy congelada, con la nieve, la nieve que me está cayendo encima, bueno, yo no sé el tiempo que voy a poder aguantar aquí porque, aunque no se lo crean, desde el año 2013, sí, sí, no se piensen ustedes que se me ha ido la cabeza, ni mucho menos. En el año 2013, millones de personas tuvimos la oportunidad de conocer una historia preciosa, maravillosa, eso sí, una historia donde el frío y el hielo estaban presentes, donde personajes de animación tan simpáticos como, por ejemplo, como Elsa, Anna, Stoff, Olaf, nos hicieron pasar momentos inolvidables. Le estoy hablando del musical Frozen. Bueno, a ver, por favor, ¿puede usted ya dejar de ponerme la nieve encima? Aunque eso sí, tengo una idea, sé que hay por ahí un grupo de personas, casi 200, que me van a hacer entrar en calor, así que vámonos a conocerla. Bienvenidos al musical de Frozen. Hola, Olaf, este es uno de los personajes de animación del musical magnífico de Frozen. Están montándolos, bueno, tenemos a Francisco, a Juan, hola, os he pillado que estáis trabajando, háblame un poquito, ¿qué estáis haciendo con Olaf? Esto porque queremos que, a ver si le damos un poquito de vida, porque está pobre, dale movimiento, intentad, que ponemos ahora poco a poco. Bueno, ¿esto de qué está hecho, Francisco? Esto es de cartón, cola, pero este, el que lo diseña es Juanmi. Juanmi, que es el diseñador artístico que es el diseñador artístico que es el diseñador artístico. Atécate para acá, Juan, que si no, el micrófono, dime, ¿qué me estabas diciendo? Que Juanmi, que lo hay entrevistado, el diseñador artístico que es el que se encarga de crear todos los personajes en un boceto y nosotros pues ya lo transformamos, le damos vida. Le queremos dar un poco de vida, porque él nos complica la vida y nosotros, aquí con la alambre, con el mínimo presupuesto que tenemos. Esta es la cabeza de Olaf, pero tenemos el cuerpo allí, ¿no? Sí, bueno. A ver, vamos a ver el cuerpo de Olaf. ¡Qué divertido! ¿Qué es lo que tiene aquí encima? ¿Una maceta? Eso es muy quizá, pero no estaba terminando. Lo más rápido, una maceta para que pueda funcionar. Pues así sea. Para estar haciendo el ensayo, me dicen. Exactamente. Bueno, como podemos ir con los materiales, apañándonos de una cosa que es inservible, pues le hacemos que nos valga para algo. ¿Y esto cómo lo manejan los actores? Bueno, pues quizás que el más indicado sería Manu para enseñártelo, porque bueno, estos son los brazos y aquí transmiten los movimientos. Todo es, como decimos nosotros, ingeniería. Así que, bueno, partiendo de imaginación. Y tenemos también a Erreno. Erreno, sí, Sven. Sven. Menudo trabajazo. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? ¿Cómo te llamas? Manuel. Manuel, estaba yo diciendo que... ¿Cómo se maneja Olaf? ¿Es difícil? No, 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 porque ellos son unos máquinas, entonces ellos lo hacen fácil también. A ver, dime, ¿cómo se haría? Pues esto, si me dejas pasar por aquí... Sí, 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 adelante. Esto, nos metemos por aquí. Nos quitamos los talis. Ah, que tienes que estar descalzo para hacerlo. No, porque las botas... Ah, vale, claro, es verdad que las botas están incorporadas dentro del muñeco también. Sí. Para que cada paso, que das tú, pues lo dé el muñeco. Aprovechando que ahora se lo va a poner, vamos a intentar ponerle otro sistema. Venga, vale, de acuerdo. Entonces vamos a enganchar la espalda, para que aguante sobre todo el poco peso que tiene, lo aguante más con la espalda, que no sea tampoco un peso en los pies. Y entonces, a continuación, ¿qué es lo que haríamos? Pues espera que me lo ponga aquí, te lo sé. Vale, de acuerdo. Es que la camiseta lo dice eso. Que pone, sí, Francisco no lo puede hacer, todos tenemos un problema. Bueno, Francisco, eres el alma, eres el alma, ¿no? Del musical. El chapucero de la empresa. Eres el MacGyver de la empresa. Oye, ¿cuánto tiempo le estáis vosotros a hacer los muñecotes? Pues es verdad que llevamos ya un año, lo que pasa es que el trabajo este año se ha complicado. Hemos empezado a trabajar y ya tenemos más, poco tiempo ahora. Y se nos ha amontonado el trabajo ahora. Pero bueno, esto se soluciona con alambre, como siempre digo yo. Con bridas, ¿no? Ahora ya, ¿por qué, eh? Hemos acabado. Tiro el alicate. Y aquí te pongo esto aquí, para ser más rápido, para desmontar. ¿A los actores le ha costado trabajo manejar los muñecos? Sí, a ver, no es que cueste trabajo en sí, es acostumbrarte, sobre todo. Es como el que lleva una bicicleta. Pues al final, pues una vez que lo pillas, pues ya es simple. ¿Se lo tenés o más? Pues... Vamos a ver. Un poquitín más. El micrófono. ¿Me quito? A ver. Que queremos ver cómo se mueve Olaf. A ver, ¿cómo sería? A ver, dime. Las manos las moveríamos así. Sí. Y a la hora de andar, pues vamos moviendo. Luego tiene también la magia, ¿no? De que como van por... Va por distintas... Va por distintos bloques. ¿Verdad? Se despega. Yo creo que este es uno de los personajes más queridos de la película, ¿verdad que sí? Sí, a ver, por lo menos me encanta, pero no porque le interprete yo a ver que me encanta. Es el más divertido de todos. Sí, 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 a mí sí, a mí la verdad es que se me gusta mucho. Pero bueno, ya está. Lo malo que está sin terminar. Bueno, está sin terminar, ya me he puesto la cabeza que la tenéis a medio hacer. Bueno, y el reno, Juan, y el reno, el reno también. A ver, hablarme un poquito de reno. Juan, Francisco, el reno. ¿Es reno? ¿Es reno? ¿Es reno? A ver, ¿cómo está reno? ¿Cómo va a andar reno? Estoy quedándome impresionada porque menudo trabajazo. Qué ilusión, qué imaginación, señores, para llevar a cabo este musical. Bueno, que si el de Rey León fue un éxito, este ya va a ser la bomba. ¿Pesa? ¿Pesa, chicos, esto? Que es complicado para que no se rompa, ¿no? A ver. ¡Guau! Impresionante. Impresiona verlo, ¿eh? Ah, a ver, Juan, que no te escuchamos. La persona va dentro. Sí, va dentro. No destacarme. Es decir, ¿verdad que será más complicado de llevar, no, el reno? Es más pesado. Es más pesado porque tienes que tener movimiento. Y de cuello. Y a la vez las piernas, como estás viendo, tienen su propio movimiento. Y luego, o sea, se lo vas transmitiendo tú, propiamente, el personaje que va dentro. Digamos que, o sea, que, bueno. Oye, sois profesionales. Estoy viendo que sois auténticas profesionales. Tú dices que eres MacGyver. No, pero sois profesionales porque para hacer todo esto, le habéis puesto toda la ilusión del mundo, ¿verdad? Sí, o sea, mucho empeño y, sobre todo, pues, ilusión. Que es lo que nos estamos viendo con todo esto. La ilusión de que de esto sea real. Bueno, ¿para cuándo vas a estar ya finalizados? Hola. ¿Para cuándo? Queremos que sea para el estrés. Sí, porque quedó ya poco tiempo. Será. El estrés lo que será día 17. Estamos aquí. El 16. Perdón, el 16 y el 17. Bueno, que os dejo con vuestro trabajo. Y voy a ver cómo siguen por ahí haciendo. Lo has pillado con la mano en la masa. Muchas gracias. Y enhorabuena por ese trabajazo. Esta magnífica capa que yo llevo, pues, tiene que ver muchísimo con el musical, con el musical de Frozen. Esta capa y el vestuario maravilloso que estoy contemplando y que todos ustedes van a ver a continuación. Voy a ver si me encuentro a la persona que está metida en todo este follón, que está diseñando y haciendo muchísimas cosas. Ah, está por aquí. Hola, Juanmi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, estaba yo diciendo que tenéis muchísimo trabajo con el vestuario. Sí, sí. Ha sido un año y medio, o sea, hubo un periodo de diseño de bocetos y hace un año empezamos a hacer los patrones, a cortar género y a empezar a confeccionar todo el vestuario. Bueno, háblame un poquito del vestuario. Pues, bueno, pues, hay una parte de vestuario muy pequeña que sí que la hemos conseguido bien comprando o de segunda mano y nosotros luego la hemos customizado. Pero el 80%, 90% ha sido confeccionado de principio a fin, completamente hecho a mano. Y, bueno, pues, ha sido un trabajo muy arduo, muy complejo. Menos mal que hemos tenido a María como jefa de esa estrería que, bueno, pues, nos han solucionado un montón de problemas. Además, ya tiene una trayectoria como también en el teatro y entonces, pues, siempre ha hecho propuestas que, bueno, pues, han sido geniales. Y, bueno, pues, las mujeres han hecho un trabajo excelente. El trabajo de vestuario se compone, sobre todo, de piezas que tienen un aire como regional de la cultura en la que se inspira Frozen. Y, bueno, hay de todo. Hay trajes de gala, hay trajes más campechanos que son cortadores de hielo, hay algunos que son un poco con aire de personajes mitológicos, como el caso de los trolls. Y, bueno, pues, es bastante variado. Tenemos en total unas 160 piezas de vestuario o así. O sea, es una producción grandísima, más de lo que nos imaginábamos. Y, bueno, pues, contentos con el resultado, creo. ¿Y cuántas personas están elaborando lo que es el vestuario? Pues, no sé exactamente, pero como 15, 16, sí, casi 20 personas. Y muchas horas de trabajo, muchas horas de trabajo. Bueno, pero seguro que con la ilusión presente, con ganas ya de que llegue el estreno, ¿no? Claro, claro. Y, además, que a mí me alegra muchísimo cómo se han involucrado ellas. No solamente a nivel profesional, sino personal, de apostar por este proyecto, de sacrificar su tiempo libre, incluso salían del trabajo y venían para acá. Es decir, eso se agradece mucho. Todo esto, me imagino, para elaborarlo, vale un dinero. ¿De qué manera lo organizáis vosotros? ¿Cómo lo hacéis? Pues, yo del presupuesto no me encargo mucho, se desencarga más la banda. Pero, claro, luego parte de, o sea, esas ganancias que tendremos con la entrada, pues, supongo que serán para solventar el presupuesto que ha conllevado. Se lo preguntaremos al director, que seguramente nos dará más información. Bueno, Juanmi, y además del vestuario, porque yo sé que tú haces muchísimas cosas aquí en este musical. ¿Qué más haces? Sí, bueno, pues la parte del diseño de vestuario incluye caracterización, pensar la peluquería, maquillaje, que bueno, también con maquillaje hemos contado con otro equipo, con peluquería hemos contado con otro equipo. Y luego me encargo del diseño de escenografía, que incluye una parte de atrezo, con marionetas, con artefactos que aparecen en escena, como son trineos, y luego también el diseño de pantalla, que es lo que, bueno, el fondo que acompaña en cada escena, que ha sido también un trabajo, fueron como seis meses de creando los bocetos, crear un guión para escoger qué imagen acompaña cada escena, y luego he contado con Aniceto Bocari, que ha sido el encargado de, bueno, todos esos dibujos que yo hice, pues montarlos en una serie de vídeos y de animación 3D, que luego se proyecta durante la obra. Bueno, ustedes ya han visto la capa que yo llevo puesta, pero ¿qué más nos va a enseñar? ¿Enseñanos algo del vestuario, que sea un poquito? Sí, pues es lo que te decía, que el vestuario es muy diverso, muy rico, hay parte en la que, bueno, pues ama de llaves, hay criadas, si quieres te enseño los protagonistas, algunos detalles de... ¿Ama ver los protagonistas por aquí? Esto es emocionante. La caleta, por ejemplo, de Hans, no, es decir, algunas, bueno, pues son príncipes, princesas, entonces requieren algunas celas más delicadas, más con brillos, con bordados, hemos utilizado mucho tule, pedrería, por lo que te digo, que han sido muchas horas de trabajo, porque son horas muy artesanales, yo creo que, o sea, no hacemos alta costura porque la Asociación de Alta Costura no nos reconoce como tal, pero el trabajo que hemos hecho realmente merece un reconocimiento, porque han sido muchas horas. ¿Y cuándo tuvisteis más trabajo, con el Rey León o ahora con Frozen? Ahora. Ahora. Sí, este proyecto ha como triplicado lo que supuso el Rey León, aparte de por número, es decir, son muchos más actores, muchos más cambios de vestuario durante la obra, son más complejos, es decir, el vestuario es mucho más complejo que en Rey León. En Rey León eran mucho más simples, eran telas con menos patronaje, y en este caso ha sido más complejo. Pues Juanmi, vamos a seguir conociendo al resto del equipo, gracias. Gracias a vosotros. Estaba yo intentando, a ver si me puedo preparar la voz, pero como estoy cantando, como que no. Ana seguro que me va a dar unas buenas clases, porque Ana es la directora de la Coral. Hola, Ana. Hola, buenos días, Paqui, ¿qué tal? Ana, esto de cantar yo, ¿verdad? Como que no. Pues no, podríamos hacerlo, podríamos hacerlo. Claro que no así de repente, con un poco de preparación. Bueno, Ana, yo estoy viendo que habéis tenido un trabajo enorme en todos los sentidos, en todos los ámbitos, pero en el tema coral será también muy complicado, ¿no? Es complicado, porque además aquí mi compañero Antonio, que es el coreógrafo, en esta ocasión hemos subido un escalón más, y el coro es el mismo cuerpo de baile, tal y como es los musicales de los grandes teatros. Entonces, cantar y bailar es una tarea verdaderamente complicada. Si lo es por separado, imagínate las dos cosas juntas. Bueno, me imagino que claro, tenemos auténticas estrellas dentro de la banda, ¿no? Saben además de tocar música, saben cantar y bailar. Y actuar, todo, todo, todo. Esto es una auténtica mina, sí señor, claro que sí. Bueno, ¿cuál ha sido o qué ha sido lo más difícil en vuestro trabajo? Bueno, en el aspecto coral hay números a solo, por ejemplo, el Eric Goal, Suéltalo, de Elsa, la protagonista, realmente complejo, por la tesitura, el alcance, y luego números corales que cantamos todos, muy complejos también de montar. Pero bueno, llevamos ya tiempo, porque además, como sabéis, nosotros tenemos que cumplir nuestra programación con la banda municipal, todos salimos de la banda municipal, tenemos que cumplir nuestra programación anual, como corresponde, como toca, pues los conciertos ordinarios que damos, las salidas procesionales, y esto es un añadido. Así que, bueno, pero con las ganas que le hemos puesto, ha sido, bueno, un reto y una cosa ambiciosa. ¡Mágica! Bueno, Antonio es el cológrafo, ¿no? Sí. Bueno, Antonio, de una dificultad a otra también. Sí, sí es cierto que si hacemos un análisis de todo el perfil de los actores y bailarines que tenemos, nadie tenía prácticamente experiencia en nada, hemos partido desde cero. Otra dificultad añadida, como ha expresado mi compañera, el cante. Tenemos que cantar, tenemos que interpretar, o sea, es como si lleváramos tres papeles en uno. Y por eso yo siempre utilizo el eslogan que tiene el musical. Esta es una experiencia mágica, puesto que todos nos estamos metiendo en un terreno, quizás, donde, a nivel de musical, donde hay unas exigencias mayores, y creo que, afortunadamente, pues la estamos cumpliendo a día de hoy, como se podrá ver en el ensayo y en la propia obra que vamos a realizar. ¿Estuvisteis los dos también con el musical de Rey León? Sí. ¿Cuál os ha gustado más? ¿El Rey León, Frozen o los dos por igual? Son diferentes, son diferentes. Frozen tiene el añadido de la experiencia, precisamente, del Rey León. Y luego, pues, también tiene el añadido de un componente tecnológico mayor, que no quiere decir que no lleve un trabajo añadido, pero a mí es que no me gusta comparar. Rey León, en su momento, fue Rey León un gran espectáculo y quedó señal en toda la provincia. Y Frozen, esperamos y deseamos que va a dejar la misma o mayor señal, sobre todo, en nuestra provincia y en todos los espectadores. Pues, enhorabuena por ese trabajo y seguiremos esperando que llegue el día del estreno. Gracias, la verdad. Nos hemos introducido, ya lo están ustedes comprobando, en todo el ensayo, el ensayo de este magnífico musical. Elsa es una de las protagonistas. Se llama Nerea. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Qué bonita eres? Sí, gracias. Y me ha dicho por ahí un pajarito, aunque yo ya lo sabía, que tú tienes ya muchas tablas, ¿no?, en esto. Bueno, algunas. ¿Algunas? Sí. Oye, ¿cómo te sientes haciendo el personaje de Elsa cuando era pequeña? Me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Tiene mucho trabajo? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado hacer de tu trabajo? Estar con todo. Me quedo rojo. Bueno, fíjense, una chica con las tablas que tiene, porque si ustedes no lo sabían, ella protagonizó el corto. ¿Cómo se llamaba el corto? ¿Qué hiciste? La niña. La niña. Bueno, eso fue increíble. ¿Cómo fue aquello? Genial también. Fue genial. Tuviste muchísimo éxito. Te conoce ya mucha gente a raíz de aquel corto, ¿no? Sí, alguna. ¿Alguna? Sí. Oye, ¿cómo se siente uno delante de las cámaras haciendo ya un corto? Eres famosa, ¿no? No. ¿Cómo que no? No. ¿No? No. Oye, una pregunta que te iba a hacer. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú al ensayo para este musical de Frozen? Pues en mi caso a lo mejor media hora calentando la voz y ya después aquí tenemos como un año haciéndolo, más o menos una hora y media al día. Tres horas a la semana o así. Tres horas a la semana. ¿Esto es el micrófono lo que llevas aquí? Sí. ¿Me vas a cantar algo? No, yo no canto. Ah, tú no cantas. Vaya, yo que quería que me cantara algo. Bueno, pero seguro que ahora te vamos a ver ensayando, ¿no? Sí. ¿Qué esperas del estreno? ¿Va a ser un éxito? Yo espero que sí, porque nos lo hemos... hemos trabajado mucho y... Bueno, Elsa, que muchísima suerte, ¿eh? Que sigas así de guapa y a ver si te vemos en otro nuevo corto. O quizás, no sé, haciendo una película cuando seas famosa. Gracias. 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 Otra nueva protagonista. Ella es Carmen, pero su papel es el de Ana. Ana, ¿qué tal estás? ¿Bien también? ¿Nerviosa? Tranquila, cuéntame un poco. ¿Cómo estás? Pues estoy bien, no estoy nerviosa. Bueno, hemos hablado antes con tu compañera, con Elsa. Ella la vio que está muy ilusionada. ¿Qué es para ti hacer este papel? Pues a mí el teatro es una cosa que me gusta y que tengo que plantear si se puede estudiar en un futuro. Entonces, me encanta hacer esto. ¿De mayor quieres ser actriz? Sí, es una de las cosas que quiero hacer. Además, eres componente de la banda, ¿no? ¿Qué tocas tú en la banda? El clarinete. El clarinete. ¿Qué te gusta más, el clarinete o tu papel de Ana? Bueno, no sé, no sé, no puedo elegir. Bueno, Ana, ¿cuánto tiempo le echas tú a estudiarte el papel? Pues no mucho, la verdad, porque aquel ensayo me lo aprendí de vez en cuando, sobre todo lo que estudia en la canción. ¿Son difíciles o no? No. Oye, ¿y esas trenzas son tuyas o son postizas? Son postizas. A ver, vamos a comprobarlo. Ah, pues sí, es verdad, son postizas. Que espero que tengáis mucha suerte, que seguro que la vais a tener, porque las entradas las tenéis, ven, ya hace ya muchísimo tiempo. Que os dejo porque estáis ensayando y tenéis muchísimo trabajo. Gracias. Gracias. Estoy echándole un ojo a las partituras. Para mí, completamente difícil, porque no sé nada de música. Cuánto trabajo y cuánta ilusión en este musical, en el musical Frozen. Estamos con su compositor, con Enrique. Hola, ¿qué tal estamos? Muy bien. Te veo muy tranquilo. Sí, dicen que yo parezco tranquilo, aunque luego los nervios se llevan por dentro, claro. Bueno, estaba yo diciendo que mucho trabajo con el tema de la composición, ¿no? Mucho trabajo, mucha hora, mucho esfuerzo. Y son también muchos años. Yo tengo 34 años y comencé mi estudio aquí en Olula del Río, pues, así ya, por el año 1993. Entonces, este trabajo que se está realizando aquí durante este año es la consecución de muchos años de trabajo. Como estoy diciendo. Bueno, yo soy Enrique Jiménez, trabajo como maestro aquí en Olula. Y, además de maestro, pues, también he estudiado la carrera de clarinete, la carrera de composición. También realizo estudios de composición en Granada. Y todo ese esfuerzo que he hecho a lo largo de mi vida, pues, se está saliendo aquí hoy, está saliendo aquí a la luz durante este trabajo. ¿Tú crees que todo ese trabajo que me estás diciendo lo sientes que está recompensado con este musical, con Frozen? Sí, 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 sí. Merece la pena estar haciendo este trabajo. Sí, para mí merece la pena todo lo que se está llevando a cabo aquí. Bueno, son muchas personas, creo que son unas 170, 180, ¿no? Sí, más o menos, sí. No sé exactamente, pero sí, son muchas personas las que están trabajando aquí de forma coordinada y dándolo todo, sí. Bueno, yo estaba diciendo también que no entiendo nada del lenguaje musical. ¿Cómo ha sido el trabajo? Pues, en primer lugar, la fuente que yo tuve en cuenta para realizar este trabajo fue la música propia de Disney. En un primer momento, pues, yo me puse a sacar los temas, realicé una transcripción para piano y una vez que realicé esa transcripción para piano, pues, llegó el momento de instrumentarlo para banda. También es decir, muy importante, que durante ese proceso de creación se ha tenido en cuenta que todos los actores y todos los cantantes han salido de la banda. Entonces, tuve como objetivo, principalmente, en un principio, realizar unos arreglos que estuviesen adaptados a las características vocales de los actores y de las actrices. ¿Por qué? Porque era necesario facilitar su trabajo. Dado que ellos, pues, no son profesionales, pues, entonces un objetivo de los arreglos musicales era facilitarles su trabajo encima del escenario, pues, para que se sientan más cómodos, por ejemplo. También hay que decir que, en este sentido, este objetivo que tuve en cuenta en la realización del arreglo ha conllevado un esfuerzo grande por la banda, porque ha dado lugar, este objetivo ha dado lugar a arreglos con una gran cantidad de sostenidos y lo cual ha dado lugar a un trabajo muy grande y un esfuerzo muy grande por todos los músicos. La verdad es que todas las personas que están involucradas en este proyecto se están esforzando muchísimo. Pues, Enrique, enhorabuena por ese trabajo y estaremos pendientes del estreno. Pues, muchísimas gracias. Aquí os estamos esperando. ¡Christoph! Bueno, Christoph que acaba de llegar porque esto es un auténtico lío en pleno ensayo. Su majestad, el príncipe Hans. De las Islas del Sur. ¿De dónde? Príncipe Hans, de las Islas del Sur. Está metido en su papel, como ustedes están comprobando. Muy guapo, sí señor. Muchas gracias. Bueno, príncipe, ¿cómo se va a desarrollar esta nueva musical? Bueno, yo solo digo que va a ser un proyecto muy grande, muy emocionante y muy mágico. Tenemos todos muchas ganas, ya queda muy poco para el estreno y nada, dos años de trabajo para que ahora salga a la luz y con muchísimas ganas. Bueno, en la película este príncipe no es muy bueno, que digamos, ¿eh? A mí no me gusta ni un pelo. Bueno, yo quiero enamorar a mi princesa Ana para tener un reino. Soy el décimo tercero en mi reino. Tengo doce hermanos antes que yo, entonces yo no puedo subir al trono. Quiero enamorarla a ella para poder, de esta manera, gobernar y tener un reino para mí sola. Qué bonito, quiere enamorarla, pero sí, pero te busca una artimaña un tanto complicada, ¿no? Bueno, bueno, al final yo creo que no va a salir del todo bien, pero bueno, yo lo intento. Bueno, el príncipe y Ana y Elsa, ¿cómo están esas dos chicas? ¿Guapas? Estamos muy bien. Sí, con muchas ganas. ¿Muchas ganas ya? Sí, bueno, de les... ¿Y las voces? ¿Cómo están las voces? Pues hay que calentar, sobre todo por las mañanas, pero muy bien, sí. ¿Y tú qué? ¿Vuestros nombres? ¿Cómo te llamas de verdad? Claro. Bueno, yo soy Eva. ¿Eva? Yo soy María. María. ¿Qué edad te leí más o menos? 16. 16. 18. 18 años. Y yo 21. 21, tú eras el rey del mambo, el mayor de todos. El señor, el señor mayor. Ah, perdón, es verdad que es que como es el príncipe todavía no me estoy acostumbrando poco a poco. Poco a poco, poco, sin príncipe. Yo poco a poco me iré acostumbrando a que era el príncipe. Bueno, lo más difícil de musicar, contarme para vosotras. Pues sobre todo la sincronización y a la hora de cantar y actuar a la misma vez que está la banda, pues es un poco más bien complicado, pero cada vez lo vamos mejorando y, bueno, pues tiene su resultado. Bueno, vosotros lleváis muchísimas horas de trabajo. ¿Cómo lo compagináis? Porque tenéis vuestros estudios, luego tenéis que venir a los ensayos. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, pues a ver, nosotros organizamos unos ensayos obligatorios y súper esenciales. A lo mejor dice Pedro, el mes que viene hay ensayos este fin de semana. Y claro, tú te tienes que organizar y venirte, porque hay gente que viene de lejos, de Málaga, de Granada, ella viene de Barcelona, que está estudiando en Barcelona. Pero Barcelona te ha ido tan lejos, no lo sabía. Y claro, pues estamos en unos ensayos muy concretos, en una fecha muy exacta, y venimos todos y es lo que hay. Y a tope. Me vaya a cantar un pelín, algo. Suéltalo, suéltalo. Un pelín, solo un poquito, para que os escuchemos. Sé que tenéis que seguir ensayando. Venga, o a las dos juntas me cantáis algo. Se están preparando. A ver, venga, vamos. Pues por primera vez en años, miedo no debes sentir, hallaremos el camino, maldita maldición, la tormenta hay que invertir. Ahora yo me temo a lo peor. Tranquila, el sol podrá brillar. Venga, ni aquí. La manera encontraremos. Este clima cambiaremos. Y todo lo voy a gastar. ¡Qué bonito! Me he emocionado, chicas. Cantáis muy bonito, de verdad. Sé que vais a llegar a lo más adentro de la gente, porque bueno, esto va a estar a tope, porque a las entradas las vendisteis hace mucho tiempo ya. Tenéis tres sesiones también, con todas las entradas vendidas. Y esto tendrá que seguir. Tendréis que hacer más actuaciones, digo yo. Nosotros tenemos muchas ganas de seguir, porque es un trabajo que se tiene que lucir. Ha sido mucho tiempo de trabajo, costureras, producción, todos nosotros, incluso. La banda también. Enhorabuena por ese trabajo. Pues muchas gracias. Estáis guapísimos, vais a estar genial en el estreno. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. A vosotros, a vosotros siempre. Muchas gracias. Y mucha, ya sabéis, M para el estreno. Mucha M. También, también. Desde la localidad de Olula de Río, toda la emoción de estas casi 200 personas la estoy sintiendo, no se lo pueden ustedes imaginar de qué manera. Pedro es el director de la banda, bueno, y de este musical auténtico Frozen. Pedro, hola. Hola, muy buena. ¿Qué tal? Pedro, ¿qué tenéis montado aquí, Pedro? Pues tenemos, bah, es una gran superproducción para nosotros. Bueno, yo creo que la gente se va a sorprender muchísimo. Sobre todo a tenor del Rey León, que fue la anterior musical que hicimos. Porque el Rey León, de alguna manera, fue un golpe de efecto, porque la gente no se esperaba que íbamos a hacer lo que hicimos. Pero ahora la gente viene con unas expectativas muy altas. Y entonces se trata de sorprender a esa gente que viene con las expectativas tan altas. Y yo creo que, sin lugar a dudas, lo vamos a conseguir, sí. Bueno, el Rey León me estaba diciendo que fue un éxito total. ¿Cómo fue aquello? Háblame un poco. Pues fue una locura. Fue una locura porque fue meternos en un berenjenal tremendo, pero que no salió muy bien. No salió muy bien. Solamente aquí en Olula nos vieron 4.000 personas. Fuimos a Cuevas, nos vieron otras 2.000 personas más. O sea, que estamos hablando de, para un pueblo como Olula, que tiene 6.000 y pico habitantes, que vengan a vernos 4.000 personas, pues la verdad es que es todo un acontecimiento, ¿no? Vino gente de todos lados. Fue locura hasta el punto de que agencias de viajes nos llamaban para ver si podían contratar, o sea, hacer paquetes turísticos, por así decirlo, la entrada. O sea, que... Pero bueno, fue toda una locura, ¿no? Y bueno, pues gracias a Rey León estamos hoy aquí, ¿no? Gracias a Rey León nos hemos atreviado con esto, que para nosotros era un escalón más. Bueno, de Rey León a Frozen, menudo escalón que habéis subido hacia arriba ahora. Sí, bueno, esa era un poco la idea. La idea era, pues eso es lo que comentaba antes, sorprender a gente con unas expectativas muy altas. Es verdad que en Frozen, o sea, perdón, en Rey León lo que queríamos era que todo fuera muy crudo, que fuera todo África, que fuera más un musical tipo años 80, que los propios bailarines metieran elementos de atrezo y tal. Aquí es magia, y tenemos que hacer magia, ¿no? O sea, que... Casi esas 200 personas que las tienes trabajando durante un año, ¿eh? Bueno, algo más. Un año. Algo más, sí. Tenemos... Todo esto se fragua cuando acaba Rey León. Cuando acaba Rey León ya sí que pensamos en eso. Lo primero que empezamos ya es a trabajar con la música, con Enrique, ya se pone a trabajar con todo el tema de arreglos musicales y tal. Y arrancamos con vestuario hace cuestión de un año y medio o así. Y es verdad que ahora mismo es locura total, porque estamos a nada del estreno y estamos con la maquinaria a tope. O sea que... Sí, el estreno queda ser 16 y el 17. 16 y 17 de noviembre. ¿Cómo encontráis vosotros? Pues yo estoy deseando. ¿Sí? Sí. Estamos con muchas ganas. Es verdad que todavía nos faltan detalles, pero tenemos todavía por delante una serie de días que nos va a dar el que lleguemos justo a tiempo, ¿no? Como no podía ser de otra manera. O sea que... Muy bien. Con muchas ganas. Pedro, os tengo que dar la enhorabuena porque menudo trabajo, qué ilusión, cuántas horas de trabajo y luego lo bien que lo hacéis. Así que enhorabuena en nombre de todas aquellas personas que vienen a veros. Pues nada, gracias. Pero que yo siempre digo lo mismo, es que hay que meterse en estos perenjenales, es que hay que apostar por algo grande. Yo lo digo muy a menudo. Me molesta profundamente cuando se dice que los pueblos pequeños, como puede ser Olula, a pesar de que ya tiene una cantidad de habitantes, pueblos medianos, vamos a llamarlo así, no se pueden hacer este tipo de cosas. Se pueden hacer... ¿Y de qué manera? A las pruebas, me remito. Lo que pasa es que hay que tener voluntad y ganar de hacerlo, ¿no? Y hay que ser valientes, hay que ser valientes, claro que sí. Pues señoras y señores, Frozen, supermusical en Olula de Río. Pedro, muchísimas gracias. Y yo quiero escuchar, a ver, cómo va a sonar el estreno de Frozen. Venga, pues vamos con ello. Venga, vamos a escuchar. 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 Venga, vamos a escuchar.